Y este es tu grupo favorito, mi niña Para producción de Zamorra, Chindito Stars Y todas las entras de la Cucucumbia Vamos a bailar, nos dice Y este es tu grupo favorito, mi niña Llegaron los traviesos ahora, mi niña Llegó la trola, huevo Todos los CBC de corazón Deja de gritar porque ya llegaron Todas las razas locas del seis De Guatepec, eso lo diga el Berti Zumba Toda la banda ahora Del cielo cayó de tanto, sin pies y sin mano Prende el sexo, te digo que te quiero y te amo Amor, 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 amor Departe de su niño, ¿quién? Su niño enamorado de la CBC Desde la CBC de Alfa, la bella Hoy lo dices Ay, güey, todos bailan, todo brinca Cuando llegan los traviesos, se inca, ay, güey Ese chamaco, gaster, kiwi, pequeño, es meví Es tu orbelo, power, maurí Ese grifo traviesoso de la CBC Báilale ya que los hagas Hoy lo dicen las letras De la misericordia Yo les doy con mucha atención La letra de tu nombre Lo llevo dentro de mi corazón, Yadira Te quiero y te amo Con todo mi corazón, hoy eres parte de todo Porque es el famosísimo Paco Todo el agente de la siete Siete seis Hoy lo dicen Vamos a bailar, dice Virgencita de Guadalupe, ¿tú qué estás? Ah, tú que eres milagrosa Cuida mis cabellitos porque Es la banda más famosa Para el rock y chocorrol Chingles, gris, chui Para el famoso cipón Ese chocqui Eso lo dice mi catalito Aquí es Publicidad del chidito Sale, sale chidito Güey, güey, güey Vamos a bailar, dice Muchos barrios han querido tumbar Y mientras que decida Sus padres travesantes de la banda Se la van a pelar Ese vela barrio Barrio Lupita La bella siempre vamos a representar Sus padres, Javi Para el piclo Otoño Meloquito Sol Para ese chacal Rayo Bufipo Peñez Sicario Y cuando Para el paco Chin Las casas Ese travieso El kiwi Y el saladiña Ay, güey Se tiene que escuchar Con huevo a huevo Lupita Llegaron los traviesos De Bacatas de Ulloy Hoy nos dice Sabroso Para mi compara El perico Ese lágrima Moque Grillo Ese boco Ese triste Ese llaco Y su mar La trola Traviesos De coraza Ahora Grillo Hoy nos dice No soy Gritar Mucho menos Marina Solo soy El pinche Samurai O el payaso Draco La chapa Con un pochón Ese crazy Chelsea Wimmy Para el kiwi Y que más Ese celoso Y tímido Gasper Y todos los traviesos A huevo Porque no tengo Al correcón Que bailen la banda Que bailen románticos Medicina de amor Ahora Vamos a bailar Lo que dicen Pocos pero bien locos Donde quiera rifamos Hay huevos Los tibios Traviesos A huevo La gente de Cuba En la mente Y en el corazón Los tres Las tres letras Llevaremos Toda la gente de Cuba Representaremos Ese sol Scrappy Para el pelón Smokey llegó Y que el grillo El muda Y toda la banda Vamos a bailar Como dicen Báilale con Torrita En tu primer aniversario Wey 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 Ahí Primero la B Segundo la B Tercera la S Son los tres caídas Reves Nunca se arrodillan Llegó el payaso Scrappy Melón El checo Para el chacal El payaso Ese flaco Ese guana Quieto Para el bucada Y el crucito Y presente Y para toda la banda Toda la TV Entra bien Son 116 106 barrios En la torre Huatepa Hoy no dice Pony Payaso Chapaco Kiwi Power Báilale con Pio Es el Larry Báilale y goza Báilale Hoy no dice Con tu voz Verona Hoy no dice Todos los navíes Donde quieras Te vamos a apoyar Vamos a bailar No dice Para el smokey Toda la banda Hoy no dice Toda la gente De los traviesos De este lado Te vamos a apoyar Te vamos a apoyar Míralale Hoy no dice T forgot Te vamos a apoyar Clan